El Ibis Madrid-Arganda se encuentra en la zona financiera de Arganda del Rey, 20 kilómetros a las afueras de Madrid. Ofrece aparcamiento gratuito, un gimnasio y habitaciones con televisión vía satélite y wifi. Todas las habitaciones del Ibis Arganda cuentan con aire acondicionado y suelo de parque. También disponen de una caja fuerte y un baño privado con secador de pelo. Cada día se sirve un desayuno continental en la luminosa sala de desayunos del hotel. Además, hay un bar que abre las 24 horas. El Ibis Madrid-Arganda se encuentra a 20 minutos en coche del centro de Madrid donde se encuentran el Palacio Real y el Parque del Retiro. Al hotel se accede fácilmente desde la autopista A3 que conecta Madrid con Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!